Cazurrines 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 Oscar Chamorro Estamos listos y preparados para este carnaval por eso nos hemos ido a Tenerife para ver a un grupo muy cachondo Hemos entrevistado a Tomás Castro director general de Proconsi una de las empresas más avanzadas en el sector de las nuevas tecnologías y atención porque tenemos los últimos vuelos de Ives Rossi Este suizo apodado Jetman sí que sabe lo que es volar y hemos doblado otra divertida secuencia de la Guerra de las Galaxias Hasta 2015 te necesitamos en nuestro Facebook, Twitter, Youtube y en Cazurrines.es Empieza media hora dedicada a los enamorados y a todos los carnavaleros Comenzamos